Bienvenidos a este el mejor canal informativo noticias al día. Muchas gracias por estar acá. Antes de comenzar los invito rápidamente a que se suscriban a este canal y que activen la campana de notificaciones si quieren estar informados de lo que pasa a última hora con el tema del momento, Estados Unidos. Cuando sus abogados aumentaron las apuestas y atacaron conspiraciones internacionales para robar las elecciones, Donald Trump mostró debilidad, incluido COVID-19. Parezca débil cuando esté a punto de atacar. Este es el mensaje codificado de la concesión de Biden que los medios promocionaron como una victoria hoy. Nada está lejos de la realidad. La información proporcionada por aquellos preocupados por la limpieza de las elecciones es cada vez más precisa y cubre a más personas. El 75% de los republicanos y el 30% de los demócratas creen que las elecciones son hechas por el hombre. Joker Carlson informó públicamente en Fox News que COVID-19 se utilizó para generar encuestas por correo electrónico fraudulentas. El presidente Trump retuiteó el video, de acuerdo con los comentarios de Carlson. Sidney Powell reveló que será una de las personas en el tribunal militar que juzgará a los traidores globalistas. En su liberación en la última entrevista, condenó al gobernador y al secretario de Estado republicano de Georgia por venderse a los demócratas para que los votos fraudulentos no fueran censurados. También afirmó que la participación de China en las elecciones por robo fue una cuestión de guerra, lo que explica por qué Powell se unió al equipo legal del ejército. De hecho, siempre ha sido uno de ellos. Guilhuani ha profundizado en Dominion y ha mencionado que las elecciones fueron robadas a Alemania. Por otro lado, un presunto agente de la CIA publicado en el foro Quantum mencionó que Trump tiene todo para empezar a arrestarlo. Lin Wood, otro excelente abogado independiente que trabajó con el equipo de Trump, también contribuyó a sus comentarios, lo que hizo que el ambiente fuera más animado. Conocí a Sidney Powell, vi pruebas en vivo sobre la máquina Dominion y el software que usa y cómo votaron en Barcelona, España. Lo han hecho en elecciones anteriores. Esta vez fueron capturados. El presidente lo sabe y actuará bajo la ley de interferencia electoral. ¿Qué opinan de esta información? Recuerden compartir toda esta noticia a través de grupos de Facebook, de WhatsApp, en Twitter también. No olviden dejar un comentario. Su argumento es muy importante para nosotros. Gracias por estar acá. Esto es Noticias al Día. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.